Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo programa de La Mecedora, nuestra cita con las cosas curiosas de nuestra historia más cercana. Hoy hablaremos de matrimonios. Según el informe anual del Ministerio de Defensa en el año 2019, los efectivos de las Fuerzas Armadas eran de unos 106.000 hombres y unas 15.500 mujeres, todos ellos con diferentes situaciones personales y familiares. Actualmente, uno de los caballos de batalla de todas las empresas e instituciones es la conciliación de la vida familiar y laboral y se trabaja en medidas encaminadas a favorecer que todos tengan unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su carrera profesional sin perjudicar en ningún momento la personal y familia. Pero, ¿sabéis cómo se pensaba hace años sobre la posibilidad de que los militares se casaran y formaran una familia? ¿Conocéis qué era la real licencia? Lo vemos enseguida. Comenzamos en un momento. Dicen las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas Españolas que el primer deber del militar es la disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la propia vida y, sin duda, desde siempre ha habido ejemplos que así lo corromoran. Ahora nadie se cuestiona el derecho de los militares, hombres y mujeres, a formar una familia. Sin embargo, no siempre se pensó igual. La posibilidad de que un militar se casara y formara una familia hubo tiempos que estuvo mal visto y todos los gobiernos, salvo en el periodo de las dos repúblicas y hasta el año 1978, con la promulgación de las reales ordenanzas de Juan Carlos I, limitaron a los profesionales de las armas su derecho a contraer matrimonio. En España, el problema de los soldados casados apareció con la formación de los ejércitos permanentes y en los tercios españoles ya se restringió la posibilidad de contraer matrimonio. Fue con Felipe IV en 1632, por cierto, vallisoletano de nacimiento en el Palacio Real de Valladolid y recomiendo encarecidamente que cuando podáis lo visitéis porque es precioso. Bien, pues fue Felipe IV el primero que estableció una disposición escrita limitando el matrimonio de los soldados en los Países Bajos, limitándolos a una sexta parte de ellos. Estas limitaciones se basaban en tres factores que se repetían a lo largo de los siglos. Por un lado, se pensaba que la existencia de una familia haría perder acometibilidad en el combate y le acobardaría. Por otro lado, se consideraba que el sueldo del militar no era lo suficiente para mantener a la familia y, por último, que las viudas y huérfanos serían una carga para las arcas reales. El rey llegó a decir que los casados eran más propensos a adquirir violentamente todo lo que pudieran para el sustento de sus familias. Es decir, para el rey los casados eran más propensos al saqueo. Con la llegada de los borbones la cuestión no varía y los militares lo siguen teniendo complicado si querían casarse. Las prohibiciones y limitaciones siguieron vigentes de una u otra forma, necesitando permiso por escrito para hacerlo y siempre cumpliendo unas durísimas condiciones. Era lo que se llamaba la licencia real. Prohibimos a todos los oficiales de las tropas casarse sin nuestra licencia, decía Felipe V. Carlos III, el rey ilustrado, fue más práctico, publicó una ordenanza de prohibición de casamientos de oficiales en la que continuaba la prohibición de casarse sin licencia real y se basaba sobre todo en aspectos económicos, buscando poner inconvenientes lo más duro posible para el matrimonio, exigiéndose asegurar rentas suficientes para mantener a su familia. Si un oficial se casaba sin este permiso real, sin la licencia real, se le ponía el supuesto, se le privaba de todos sus fueros y su viuda se quedaba sin pensión, de viuda de edad y sin derecho a lo que llamaban la merced de tocas, que eran dos mensualidades de paga que se recibían al enviudar y que recibían en nombre de toca por el velo negro que tenían las viudas. Además de las condiciones económicas, se debían presentar una memoria de con quién quería uno casarse, de dónde venía su futura mujer, la situación económica y, en todo caso, muy curioso, no se le permitía casarse si no era con hijas de oficiales o de padres nobles. O que por lo menos, decían, se demostrara que el origen era de hombres buenos, honrados y limpios de sangre y oficios. ¿Y eso por qué decía oficios? Bueno, pues porque resulta curioso que prohíbe taxativamente los casamientos con todas aquellas cuyos padres o abuelos inmediatos ejercieran o hubieran ejercido empleos o profesiones mecánicas o populares. Y también curioso, prohibía el casamiento con hijas o nietas de artistas y de mercaderes. A todo ello había que añadir que a las muchachas, además, se les exigía una dote de 20.000 reales de vellón si eran de condición noble o hidalga y de 50.000 a las del estado llano. La filosofía seguirá siendo la misma con ligeras modificaciones hasta la Primera República en 1873, en la que se anulan ya toda la necesidad de solicitar licencia, limitándose por el matrimonio a la legislación civil. Parecía realmente que por fin nuestros soldados podrían casarse sin problemas, pero la alegría duró poco. Con la restauración se recuperan las limitaciones que llegarán ya hasta la Segunda República. En tiempos de la regencia de María Cristina de Habsburgo se llega a asegurar que el matrimonio produce muy fatales consecuencias en el ejército y que es necesario restringir todo lo posible la libertad de los militares para casarse. Decían, nada ni nadie les debe interferir y apartar de su sagrado deber. Pero el concepto más curioso es el que yo llamaría el querer y no poder, diciendo que su sueldo no era suficiente para mantener una familia. Y decía más o menos así. El decoro de la clase y el brillo del uniforme exigen imperiosamente grandes dispendios obligándoles a vivir entre ricos y como ricos, siendo realmente en lo económico, modestos obreros con levita. ¿Qué os parece? Bueno, María Cristina fue la más dura en poner condiciones para el matrimonio, que perduraron durante todo el reinado de Alfonso XIII. No se podían casar antes de los 25 y después, solo si se acreditaba, renta suficiente para mantener a la familia. Quizá estos límites ahora nos resulten insignificantes cuando la edad en el matrimonio actualmente en España es de 38 años en los hombres y 35 en las mujeres. No obstante, pues la picaresca, como siempre en España, pues funcionaba y para poder casarse se constituían garantías, préstamos y lo que se hacía muchas veces era endeudarse de por vida. El amor puede todo, pero desde luego endeudó a más de uno. Hasta la llegada de la república en 1931 no hubo más variaciones y fue entonces cuando la nueva ley permitió contraer matrimonio libremente sin más limitaciones que las exigidas por las leyes generales del Estado. Terminada la guerra civil, en 1941, Franco vuelve a instaurar la licencia para contraer matrimonio, llamándose entonces licencia especial y perdurando hasta 1978 con las reales ordenanzas de Juan Carlos I. La última disposición concediendo autorización para contraer matrimonio se publicó el 20 de diciembre de 1978. Bueno, después de este recorrido algunos de vosotros seguro que ya sabréis que vuestros abuelos, padres o parientes necesitaron para casarse la licencia real y posiblemente algunos también pasarais por el trámite de ver investigada a vuestra novia. Los que pasamos por el altar más allá del año 78 ya no necesitamos todo ese proceso. Por suerte, todo evoluciona, la sociedad avanza y ya las reales ordenanzas en el año 2009 no hacen ninguna mención alguna al matrimonio. Espero que os haya resultado por lo menos curioso. Gracias amigos, nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.